21 mitos sobre el Reiki. En la clase de hoy vamos a seguir trabajando con la energía Reiki y con sus principios. La energía Reiki, energía de muy alto nivel que ha ayudado a transformar la vida de millones de personas en este planeta, incluido a mí misma. Y a lo largo de estos años he ido acumulando 21 mitos sobre Reiki que hoy quiero compartir con vosotros. Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Susana García y soy la directora de la Escuela Internacional de Reiki y Code de Vida. Y hoy vamos a ver qué mitos y cuál es la realidad sobre el Reiki. Antes que nada te invito a suscribirte al canal para que YouTube te avise cada vez que yo suba un vídeo, porque yo estoy compartiendo todos los días información sobre Reiki de muy alto valor, que te va a ayudar a transformar tu vida. Pues bien, vamos allá. La número 1. Reiki es una técnica para ser un curandero. Pues no. El Reiki lo puede practicar absolutamente todo el mundo. Todo el mundo podemos canalizar y la diferencia entre un curandero y un Reikista es que nosotros tenemos el canal central. Es un canal energético donde están distribuidos los chakras y nos va a entrar la energía Reiki que la vamos a captar por la coronilla, tercer ojo, garganta, corazón. Se ramifica por las manos y nos llena todo el cuerpo. Por eso podemos dar Reiki. Nosotros somos un canal, una tubería, que estamos todo el rato dando Reiki. Pero, y encima, como digo yo, es un 2x1 que a la vez a mí me va a llenar el Reiki a través de mi canal central y me va a ayudar a estar bien. Bien, un curandero da su propia energía vital. Por eso los curanderos se desgastan mucho, porque dan su propia energía. Pero un Reikista, nosotros los Reikistas, nunca damos nuestra propia energía. El otro día vino una chica y me dijo, bueno, tú solo darás una sesión al día porque te quedarás cansadísima. Pues no. Yo todos los días inicio gente a través de mi escuela internacional de Reiki, que tienes abajo en la caja de información, si quieres unirte a la academia y ser uno de mis estudiantes. Ya tengo más de 5.000 alumnos a lo largo de todo el mundo y que se están iniciando. Así que estés donde estés, puedes ser mi alumno, que yo estaré encantada. Entonces, ya te digo, que es una técnica que transforma vidas y que nosotros vamos a... Somos un canal por donde entra toda la energía y ya está. Y a nosotros nunca se nos va a pegar nada. Y el curandero, pues, da su propia energía. La número 2. Hay que tener un don especial para practicar Reiki. Pues no. Absolutamente todo el mundo que tenga... Todos tenemos dos manos para poder practicar. Podemos practicar Reiki. Como digo, yo soy por desgracia. Hay una persona que no tenga manos. Puede canalizar con los ojos y con el aliento, con el soplo. Así que, fijaros, el otro día en una entrevista me preguntaron, Susana, si por desgracia te quedaras sin manos seguirías dando Reiki. Y yo digo, pues sí, porque es que es mi pasión, mi misión de vida. Y vamos, con los ojos y con el soplo podría dar Reiki. Seguro que además, o con los muñones, también se podría dar. Porque canalizaríamos la energía. Así que, fíjate, el Reiki donde llega. Así que, en definitiva, no hay que tener un don especial para practicar Reiki. ¿El Reiki cura enfermedades? Pues no. El Reiki no cura. Entonces, Susana, ¿para qué me hago Reiki? Pues el Reiki restablece los mecanismos de autosanación del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Como estamos con el mecanismo de lucha huida todo el rato, pues vamos a secretar cortisol, el sistema hormonal se descompensa, se nos sube la presión arterial, también el sistema inmune se deprime y entonces es así como enfermamos. Entonces, ¿qué va a hacer el Reiki? El Reiki nos va a ayudar a estar en un estado de paz que nos va a ayudar a fabricar nuestro cuerpo, dopamina, serotonina, bueno, las hormonas de la felicidad, a fortalecer el sistema inmune, también eliminar toxinas a través de las heces, el sudor y de la orina y entonces vamos a tener más energía y por lo cual va a restablecer nuestros mecanismos de autosanación, pero en sí el Reiki no cura, sino que a ti te ayuda a fortalecer tu cuerpo para, pues eso, de fábrica, nosotros tenemos un mecanismo para autosanarnos. Aquí haciendo hincapié que el Reiki no sustituye en ningún caso un tratamiento médico, psicológico y o psiquiátrico. La número 4, el Reiki solo es para relajación. Pues no, el Reiki también sirve para ayudarnos a manifestar, o sea, nos relajamos pero conseguimos un nivel de vibraciones alto y nos va a ayudar a conectar con la abundancia FM, como digo. Dejadme abajo en la caja de comentarios. ¿Con qué quieres conectar? ¿Con la abundancia FM o con la escasez FM? Eso que me preguntáis, pues es como las radios, ¿no? Sintonizar, es una broma que uno de mis maestros hace. Entonces el Reiki nos ayuda, aparte de relajarnos, entonces si estamos en buen estado y en un estado de alta vibración, pues vamos a poder atraer la abundancia a nuestra vida. La número 5, el Reiki es magia o brujería, o es malo o malísimo. Pues, disculpa, pues Jesús, Buda, curaban con las manos, o sea, que practicaban, llámale Reiki como quieras llamar, eso es brujería. Practicar una técnica que te hace estar bien, que tienen que tener un nivel de vibraciones alto, o sea, es como el yoga, el tai chi, como digo, te va a ayudar a estar en un estado de paz mental, de tranquilidad, de relajación. O sea, si eso es brujería, pues vale. El estar fenomenal y en paz, pues genial, llámale como quieras. La número 6, el Reiki requiere contacto físico, o sea, que la persona esté presente, pues no, el Reiki, podemos enviar Reiki a distancia a cualquier persona que viva en cualquier parte del mundo. Yo tengo alumnos que les inicio, como ya os he dicho que tengo la Escuela Internacional de Reiki con muchísimos alumnos, y estoy iniciando gente de Estados Unidos, de Chile, de Ecuador, gente por Europa, bueno, por todo el mundo. Y también se puede hacer Reiki, sesiones de Reiki también hago a distancia, tanto yo como mis alumnos, así que se puede hacer a distancia. La número 7, el Reiki sirve para diagnosticar enfermedades. Ya os he dicho que el Reiki no sustituye un tratamiento médico, psicológico y o psiquiátrico. Para eso están los médicos. Para diagnosticar, pues nosotros poniendo las manos, solo detectaremos los bloqueos, pero no podemos saber si una persona tiene los triglicéridos altos, el colesterol alto, un soplo en el corazón, un kiss en un ovario. Vamos a notar que la zona que tiene enferma, pues vamos a sentir el bloqueo. Y ya está. Y a mí eso me dio muchísima tranquilidad, porque cuando yo estaba en primero, veía gente que así, a la buena de Dios, diagnosticaban. Y claro, cuando a mí me diagnosticaron, me dio muchísimo olivio porque no atinaron, ¿no? Y nosotros no podemos diagnosticar. Es muy serio. Las personas vienen a nosotros a resolver sus problemas, no a salir más confundidos y que nosotros les hagamos sin ser médicos un diagnóstico. Así que, por favor, es muy importante. La número 8. Un gurú te tiene que iniciar en Reiki, te tiene que dar permiso para poder practicar Reiki. Pues no. Aquí, cuando tú te sientes preparado y te apetece, puedes aprender Reiki. Al igual que dices, voy a aprender inglés, pues lo mismo pasa con Reiki, quiero aprender Reiki. Pues te apuntas a primero de Reiki, al nivel 1, y ya empiezas. O sea, que nadie te tiene que dar permiso. Tú ya eres mayorcito para saber si quieres aprenderlo. La número 9. El Reiki solo funciona si crees en él. Pues no. Yo no me creía nada sobre el Reiki. Me parecía una tontería cuando oí hablarles. Digo, pero si las energías... Yo digo, si somos un mazacote, ¿cómo es que se va a mover la energía? Pero una vez, yo siempre os lo cuento, me encontraba tan sumamente mal que a mí el Reiki ha transformado mi vida. Tenía ataques de ansiedad, de pánico. Me estaban haciendo un móvil en el trabajo. Y no me lo creía. Pero un día, mira, encontré por casualidad un flyer donde decía, primera sesión la voluntad. Entonces fui a la señora que hacía Reiki y fue una maravilla. Un descanso que vamos, o sea, que yo no me lo creía. Y entonces, pero me funcionó. O sea, que el Reiki funciona aunque no creas en él. La número 10. El Reiki es peligroso. Pues no es peligroso. El Reiki no tiene efectos secundarios. Lo peor que puede pasar con Reiki es que no te haga nada. Pero no vas a traer entes, ni te vas a meter en portales, ni folclores, como dice mi maestro John Curtin, el presidente de la Federación Española de Reiki. Vamos a dejar los folclores de magias, de las peligrosidades. El Reiki nos va a ayudar a transformar a la vida, a estar muchísimo mejor, a tener más energía, a atraer abundancia a nuestra vida. Si eso es peligroso, pues ya dejadme abajo en la caja de comentarios si os parece peligroso el atraer abundancia, tener más energía. Y dejarme que yo soy un templo de luz brillante. Y creo en Reiki. Me gusta el Reiki. O soy practicante. De dejarme en qué nivel estáis, de qué país, porque me encanta. En esta comunidad de templos de luz brillante, conoceros un poquito más. Conozco a muchos de vosotros porque sois mis alumnos, pero los nuevos que vais entrando, me encanta conoceros. La número 11, que ya no me quedan dedos. La número 11. ¿Se necesita mucho tiempo para aprender Reiki? Pues no. El Reiki lo aprendes, hay cuatro niveles, tres niveles y la maestría que se aprenden en unas horas. Lo que requiere, vamos, que en un fin de semana o en una mañana se aprende. Es una técnica súper fácil de aprender. Lo único que requiere mucha práctica. Es como si yo te digo, los abdominales, haz así. Pues si quieres que te salgan tabletas, tienes que practicar todos los días que puedas. Puedes con el Reiki tres cuartos de lo mismo. Si quieres ver resultados, hay que practicar en Reiki. No hay otra. No cuando yo me acuerde. El Reiki solo es para adultos. Pues no. Lo puede aprender absolutamente todo el mundo. Todo el mundo lo puede practicar desde cero años hasta los noventa. Lo que sí que hay que respetar, el libre albedrío de las personas. Por ejemplo, si tu hijo no quiere que le hagan Reiki o no quiere aprender Reiki porque a ti te encanta y estás entusiasmado o entusiasmada, pues hay que respetarlo, ¿no? Cada uno tiene su camino. Pero vamos, yo tengo alumnos de todo tipo. Y se puede, ya te digo, se puede iniciar a niños hasta personas mayores. Yo soy de la opinión, bueno, personalmente prefiero iniciar a los padres y en pocas ocasiones que el niño ha querido, les he iniciado. Pero hay en sitios que hacen cursos especializados en niños. La número catorce. ¿Hay que vestir de blanco para hacer Reiki? Pues no. Yo, bueno, pues me gusta vestir de blanco. Pero si veis, mi kausu iba vestido de negro. Hawái o takata, que era hawaiiana, iba vestida con flores. Da igual. El caso es practicar mucho y tener buenos hábitos de vida. Pero no hay que llevar un color específico para practicar en Reiki. La número quince. ¿El Reiki es una secta, es una religión? Pues no. El Reiki es una técnica, como puede ser el yoga, el tai chi, que lo único, obviamente, pagas el servicio, pero no te van a captar, ni se prohíbe que veamos a nuestras familias y que solo estemos en un recinto todos sin poder comunicarnos con otras personas que no practiquen Reiki. Que eso es lo que hacen las sectas, ¿no? Que te aíslan del mundo y te lavan el cerebro. Aquí, al que no le guste, pues fenomenal poder y que practique otra cosa para estar bien. Aquí lo importante, queridos templos de luz brillante, es que estemos bien. Y dale igual la técnica. Y lo que le digo yo a las personas que vienen a mi consulta y también a mis cursos de Reiki, lo que a mí me parece maravilloso y estupendo, que me ha ayudado mucho, no significa que a ti hay otras técnicas para estar bien. Lo que sí, bueno, a mí me ha transformado ya millones de personas. Como siempre pongo el ejemplo del yoga, yo sé que a millones de personas ha transformado la vida el yoga. Yo lo he intentado muchísimo, pero a mí no me ha ayudado. Pero no digo que el yoga sea malo. Pues pasa lo mismo con el Reiki. O sea, que no se pide ahí a la persona aíslate del mundo y solo puedes venir con nosotros. La dieciséis. No se puede hacer Reiki a personas con marcapasos. O tú no lo puedes practicar si tienes marcapasos. Pues eso es un mito súper gordo. Eso nos lo decían al principio cuando aprendíamos Reiki, pero en la Fundación Saucer, una fundación que estaba aquí en Madrid, dirigida también por John Curti, el presidente de la Federación Española de Reiki, dieron terapia Reiki en muchísimos hospitales y obviamente a gente con marcapasos. A mi consulta y a mis cursos ha venido mucha gente con marcapasos. Hay alumnos y alumnas que han dicho, mira, el Reiki me ha hecho muchísimo bien y nunca se me ha parado el marcapaso y aquí estoy. La número diecisiete. El Reiki no se puede practicar en embarazadas hasta los tres meses o lo que sea. También es mentira. Es falso. Si estás embarazada lo puedes hacer. Tengo muchísimas alumnas que han sido iniciadas en Reiki. Hay maestras reikistas que inician y hacen terapias de Reiki. A mi consulta vienen muchas chicas que se quieren, que están en, ¿cómo se llama? En tratamiento de fertilidad, disculpad, y vienen a darse Reiki. No se pueden permitir el lujo de que si ya se han quedado embarazadas y yo les hago Reiki, que aborden. Así que fijaros qué responsabilidad. Así que las embarazadas estén en el tiempo que estén, lo pueden hacer. No se puede hacer Reiki a partir de las siete de la tarde. Eso ya me dejó descolocada. O por la noche, perdona. La mayoría de las personas llegamos a casa de trabajar a partir de las siete de la tarde. O sea que solo las personas que trabajan de noche podrían hacer Reiki. Así que eso es súper falso. Se puede hacer a la hora que te dé la gana, las veces que te dé la gana y cuando te dé la gana. Eso de a partir de las siete es una tontería y es falso. No se puede hacer Reiki si la persona se ha roto un hueso. También en la Fundación Sauce, que iban a hospitales, se ha visto, demostraron que una persona que tiene un hueso roto, al revés, le va a aliviar muchísimo y no se le va a soldar mal el hueso. Y aquí han venido personas con huesos rotos y no les ha pasado absolutamente nada. El Reiki es incompatible con otras terapias. Pues es súper compatible. Si tengo alumnos que a lo mejor son masajistas, hacen reflesología y hacen como un remix, o sea que es súper compatible. Y no tiene base científica. Pues señores, hay muchísimos estudios, buscar estudios científicos de Reiki. Hay un maestro compañero que precisamente en el último congreso internacional de Reiki compartió un montonazo de estudios científicos y tienen una plataforma donde van subiendo todas las pruebas, todos los estudios científicos que tienen que ver con Reiki. Así que cada vez hay muchísimo más. Y luego, finalmente, que la 21 solo es para curar enfermedades. Pues ya lo he dicho, el Reiki nos va a ayudar a sanar a nivel físico, mental y emocional, a elevar nuestras vibraciones y también a traer abundancia a nuestra vida. O sea, que podemos también, el Reiki nos ayuda a co-crear un buen futuro. Siempre, como os decía, yo en el trabajo anterior, pues eso estaba sufriendo bullying, tenía ataques de pánico y pude manifestar, pues el trabajo de mis sueños y pedí también, pues conectar con mi propósito de vida. Y miradme, aquí estoy. O sea, que el Reiki, aparte de ayudarme a sanar a nivel mental, para estar bien, también me conecto con mi propósito de vida y me ayuda a traer abundancia a mi vida en muchísimos sentidos, tanto a mí como a mis alumnos. Y eso es todo, queridos templos de luz brillante. Espero haberos ayudado un montonazo. Si es así, os invito a compartir el vídeo con personas que le pueda interesar. Dadle a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de energía, Reiki. ¡Gracias! ¡Gracias!